Música Bueno, pues ya comenzamos el concurso de Alte del Alte con las tantas del monte. Decid varias cosas, decid varias cosas, ¿vale? Decid que hoy tenemos un bote de 220 euros. Y decid, cariño, preguntar en la barra a ver si ha sido posible. ¿Se han agotado o no se han agotado los números? Sí, ¿no? Pues ya está, se han agotado los números, maravilloso. Entonces, quien salga va a salir, seguro. Claro, evidentemente, qué tontería, ¿no? Qué tontería, chica. Bueno, decir una cosa, que Bárbara va a sacar las decenas y caprichos y las unidades, cariño. Bueno, y a este chico de donde ha salido, qué guapo, cariño. Ha salido de Grindel, amiga. Ha salido de Grindel, madre mía. Bueno, pues va a sacar caprichos y unidades y bárbara. Y decir una cosa, el 6 es el amarillo y el 9 es el verde en la bolsa, ¿vale? Venga, pasa ya. El 9, el 2, 92, 92. ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, yeah! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Tiene 92 años! ¡Años! ¡Tiene 92 años! Ahora a ver si sabe la respuesta a la pregunta, ¿vale? Cariño, espera, espera, ¿eh? Igual no la sabes, pero te lo tenemos aquí. No tenemos que preguntar, cariño, porque esta chica no se fía. Bueno, señores y señores, vamos a ver, cariño. ¡Guselas! Vamos a ver. ¡Guselas! ¡Guselas! ¡Horada! ¡Iñigo! ¡Horada! ¡Iñigo! ¿Esos dos chicos de allí? ¡Chu boys! ¡Fra! ¡Where are... from... ¿Dónde están? ¡De dónde están! ¡De Anseldán! ¡Bien! ¡Bien, perfecto! ¡Bien! Yo sé que a lo mejor os da un poquito de rabia, pero un aplauso para Íñigo en convicción. Bueno, vamos a deciros que Íñigo, los regalos que te puedes llevar, ¿vale? Te puedes llevar el disco de Nacha la Mancha, lo que pasa es que no está aquí porque se me ha olvidado en casa. Pero no te preocupes, yo lo tengo en casa reservado por si acaso te lo llevas, ¿vale? Íñigo, ¿vale? Te puedes llevar también el libro de Chema Urrutia, cariño. Te lo puedes llevar el libro Un sueño prohibido de Chema Urrutia, cariño. Pero no te preocupes, te puedes llevar esos cuatro de pasos de Chupita, pero llenos. ¡Guau! Que eran seis en origen, pero poco a poco se han ido rompiendo. Y entonces ahora son cuatro llenos, que ya habéis ganado con el cambio. Cuatro llenos. Los Chupitas se llaman Los Inmortales, solo puede quedar uno. Bueno, son Chupitas, regalo del Padulaque. Tu local amigo. También te puedes llevar, cariño, te puedes llevar un bote de 220 euros. Te puedes llevar, cariño, un morreo con una de nosotras. Bueno, con las tres. No hay hermanas, no hay hermanas. Pero, ¿quién se quiere llevar un morreo? ¿Quién se quiere llevar 220 euros cuando te puedes llevar? De Xatubeases.com Atención. Una polla. Una polla que echa lincea. Tu marido que trabaja en una compañía aérea, como viaja tanto, pues te la llena, te la deja llena. Cariño, cariño, te traigo el desayuno, zumito de naranja. Y baja, zumito de naranja en todo el ojo. Cariño, ¿qué clase de leche quieres? Desnatado, de avena, de rojo, de soja. Cariño, que me voy un mes, me vas a echar de menos. Pues bueno, llégame de seme y yo me lo voy administrando. Esto es, esto es, pendineza de santubeases.com. www.santubeases.com Pendineza. Solo que te hablen. Gracias. Y ya, tienes que coger eliminando las cajas y ya ha salido muchas veces a jugar, te dicen. Ah, no, tú no. Una vez, bueno, hija, te me lo trajo. Sus amigas, sí. Y bueno, y bueno, salió el otro día. Sois de la cuadrilla de la suerte. La pasada. No, que venimos mucho. En el público fiel de que yo hablaba. Venéis mucho. Pues ya podéis beber más que toda esta gente. Turgo, turgo. No te lo tomes como algo personal. No te lo tomes como algo personal, Bárbara, porque realmente, sí, ya tú sabes que es eso. Vale, yo sé que acabas de perder. Y este es el primer regalo que has perdido. Me atragando, chica. El libro de Chema Orrutia, un sueño prohibido. Pero a estas alturas lo podéis comprar con la pobre segunda mano. Un aplauso para este libro. Bueno, vamos allá, cariño. Vamos a seguir perdiendo cajas, eliminando cajas. Espera que Bárbara venga, cariño. Ahí está. Tienes que eliminar otra caja, cariño. Tienes cinco cajas. Y te queda el morreo. Y te queda el morreo, es muy importante. Cuando tu marido se vaya de viaje. Pero, 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 podéis adquirir vuestro producto en www.satobeasex.com. Pero, 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 decir una cosa muy importante. Que a lo mejor este sábado, que estamos aquí también, cariño. Que no os olvidéis que estamos este sábado también, día 21. También, cariño. Podéis ganaros la polla. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. ¿Qué regalos le quedan? Le quedan. Mira, los cuatro vasos de chupito, que como se caiga un vaso más, tres vasos de chupito y otros. Cuatro vasos de chupito, los 220 euros, el disco de Nacha la Macha y el morreo con vosotras. Venga, vamos allá, Íñigo. Bueno, pues acabas de perder nada más y nada menos que un disco de Nacha la Macha. El disco de Nacha la Macha, un disco muy muy bonito y muy fortunático. Venga, vamos allá, vamos allá, cariño. Te quedan los chupitos, te queda el bote, te queda el morreo. Íñigo descarte. A ver, ahí está. Bárbara, a ver, Bárbara, a ver, Bárbara, a ver, Bárbara. Solo te digo una cosa, Íñigo. Arrierito son. Me pegaba. Acabas de perder. Correo. ¡220 euros! ¡Listo! ¡Sí, hombre! Ahí sí que habrán hecho yo. Pero eso significa que el sábado tendremos un bote de 240 euros. ¡Y un pollón lleno de leche! ¡240 euros! ¡Eche de birra! Bueno, no pasa nada. Oye, no pasa nada porque... Porque quiero el... ¡Ah, me queda el morreo! Si te llevas el morreo... ¡Correo! 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 Aunque lo ganes... ¡También tenemos morreo por el sábado! O sea, el chifre y morreo. Bueno, venga, vamos allá. ¡Venga, vamos allá! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos allá! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡El morreo! ¡Uuuh! Esta silla la voy a adaptar yo Niño, niño, niño Yo me alegro de que haya tocado el morreo porque ¿sabes qué pasa? Vengo desde Madrid y sin duchar Con el calor que pasa Bueno, ya veremos lo que hacemos Está oscuro, nadie lo va a saber Buenas penas Vamos a ver, vamos a decirlo Espera, espera, que es un premio que puedes ceder Es un premio que puedes ceder Por ejemplo a Alex O a Caspa y a Thomas ¡No llego, no llego! Pero tenemos aquí una silla Sí, regalalo a Caspa ¡Caspa! ¡Caspa, Caspa! ¡Halme! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Caspa, jajaja! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero le digo, tú también te quedaste criticando! ¡Caspa, vete para acá! ¡Caspa! ¡Yo, yo, yo, yo fin! ¡Oye, tú, yo fin! ¡Caspa, cariño! ¡No, no, no! ¡Que sumas! ¡Una macaraguna! ¡Una macaraguna! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues nada Vamos a apagar la luz y venga Caspa, prepárate ¡Ahí vamos, venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Sluggo para la taza! ¡Vamos! ¡Que te jones! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!